Buenos días, un poco de descanso competitivo, tener un poco de descanso físico. Sí, bueno, feliz año a todos. Ute Berrión, creo que hay que empezar a aprender algo y a decir alguna frase, creo que es importante. Y bueno, pues bien, yo creo que el descanso mental todo el mundo lo necesita en cualquier profesión, no en la de futbolista, sino en cualquier profesión. Necesitas tus momentos de parón y tus momentos de conectar y creo que incluso en el momento que estábamos, pues vino muy bien. Han venido muy bien, hemos trabajado muy bien estos días, muy fuerte, pensando en que, bueno, pues tendríamos que prácticamente hasta hoy entrenar muy duro, porque no tenemos una semana normal, sino que hay partido de copa y los chavales están bien. Algún problema con alguno, pero bueno, son cosas normales. Bueno, muy bien, o sea, con ganas de que llegue la copa, yo creo que es así. Sí, yo creo que sí. Hemos hecho cuatro meses buenísimos, increíbles, superlativos. Ponle todos los adjetivos que quieras tirando para arriba. Y un mes, malo, de resultados muy negativos. Bueno, quizá no es verdad que el último día de copa y sí, no hay que cambiar nada, es que es la realidad. Creo que en resultados hablo, en resultados creo que es difícil mejorar los resultados que hicimos en cuatro meses y también es muy fácil haber mejorado con cuatro derrotas. O sea que, bueno, es verdad que la última victoria nos dio un poquito más de tranquilidad para irnos al parón con, bueno, pues para limpiar todo y venir a tope. Y ahora enfocar, yo creo que estamos en una temporada muy ilusionante. Nos queda toda la segunda vuelta. Después, sobre todo, que es lo que quiero que se hable hoy, y es mi prioridad en esta rueda de prensa, además porque, fíjate, tenemos hoy, miércoles, jueves, viernes, sábado, o sea, hoy es una rueda de prensa del Valladolid, de la Copa del Rey y de tener ilusión en esa competición. Creo que estamos en la Copa del Rey en la situación que tenemos que estar y que hemos buscado, ¿vale? En el sentido de que si pasamos, joder, es genial. Es una situación realmente muy bonita. Y si nos elimina, nos elimina en primera división. O sea, que creo que es la situación que buscábamos. Como cualquiera, puedes ganar o no ganar, clasificarte o no clasificarte. Y si te clasificas, creo que es un, vamos, cojonudo para el club, para nosotros, para todos, para seguir compitiendo en una competición muy bonita, a un partido, no hay desplazamientos porque vamos a jugar en casa todos los partidos, hasta semifinales, si lleguéramos, ¿vale? Entonces creo que estamos en el momento que queremos. Y si te elimina alguien, pues te elimina en primera división. Entonces creo que es una competición súper atractiva para nosotros, bonita, que vamos a intentar competirla como la hemos venido compitiendo hasta ahora, dándole profundidad a toda la plantilla, dándole profundidad a todo el bloque de jugadores que tenemos y ojalá pasemos, desde luego. Sí, en el cuarto de Radio Victoria, ¿qué punto es el fin del Valladolid? Pues que lo está haciendo muy bien. Creo que es un equipo que, siempre digo, cuando los entrenadores duran, es mi sensación que tengo como entrenador, tiempo en los sitios, pues pueden instaurar muchas cosas, ¿no? Y después creo que se les ve jugar con muy alegre, un equipo que para mí, es verdad que le he visto ahora, porque cuando estás entrenando ves la segunda división y si estás entrenando primera no ves la segunda, ves algún partido suelto, pero le he visto ahora. Es verdad que hemos tenido más tiempo para verlo por el parón. Y bien, juega muy bien, sale de atrás jugando, es un equipo que presiona muy alto también, muy dinámico. Bueno, yo creo que es difícil adivinar la alineación, sí que creo que jugará, pues como nosotros, jugará Sergio León porque no podrá jugar en Liga, ¿vale? Jugará el central que está sancionado, pues igual que nosotros, Zelda jugará seguro, es lo único que va a jugar, que te puedo decir la alineación, porque no juega el domingo en Liga, bueno, el sábado, perdón, con el Burgos por tarjetas y que Rubén, que lo expulsaron, pues no puede jugar en Copa. O sea, los demás, pues un poco como ellos, no sabemos qué alineación va a sacar, tenemos una cierta idea, igual que él no creo que sepa exactamente la alineación que yo sacaré, solo con esa novedad de que Rubén no puede jugar y de que Zelda va a jugar, ¿vale? Porque si no puede jugar en Liga, lo mismo. Y de ellos pienso lo mismo, que tanto Sergio León que les expulsaba el otro día, o sea, no sé quién le metan una sanción grande y puede cumplir en Copa, como no juega en Liga, pues lo pondrá en Copa, es lo que pienso, y el central lo mismo. O sea, que bueno, a partir de ahí, a competir, nosotros tenemos alguna dudita ahí con alguno, que es lógico, y ya veremos a ver lo que hacemos con ellos, que nos queda todavía el entrenamiento de mañana. ¿Se juega en casa? No sé hasta qué punto puede incluir o no el suafador del Deportivo La Verdad. Bueno, vamos a tener dos cosas. Según vosotros, cuando nos enfrentamos a un rival de inferior categoría, nos tenemos que ganar seguro. Entonces, mañana tenemos que perder. Es lo que me decís. No digo mucho en la prensa, cuando se va a rejugar a un inferior de primera red, decidir de qué tenemos que ganar con la gorra. Bueno, entonces, pues normal es que nos ganen, según vuestros criterios. Pero ya os digo yo que no, que tengo ganas de ganar. Pero es que es así, ¿veis? Por eso digo, siempre cuando hablabais de vamos a casa de un primera red, y además os digo una cosa, creo que la mayor diferencia entre categorías, la mayor está entre primera y segunda. Con mucha diferencia. Segunda y primera red, hay equipos muy buenos en primera red, muy buenos, muy buenos. Y creo que no hay tanta diferencia, hay diferencia y tiene que haberla, ¿vale? Entre un segunda y en primera red, pero la diferencia entre segunda y primera es, pero vamos, yo os digo que vamos a competir con nuestra afición, que creo que tiene ganas de ver la Copa aquí, porque ya creo que lleváis unos años sin poder ver la Copa aquí, porque se había caído a primeras de cambio cuando en este nuevo formato, y nosotros tenemos muchas ganas. Muchas ganas de poder ganar, muchas ganas de competirles, de hacer un buen partido, de dar una alegría en Copa, y por qué no, hostias, en Copa siempre digo, no tienes que ponerte ningún objetivo, simplemente competir, creo que hemos competido haciendo mejores partidos en Lleida, por ejemplo, que el otro día en Mérida, jugamos mejor en Lleida que en Mérida, pero al final nos clasificamos los dos partidos, eso es lo importante. Pues mañana lo mismo, mañana, perdón, el miércoles lo mismo, ojalá podamos pasar a competir, pero que si caemos alguna vez no tenemos que hacer un drama, y menos ahora, o sea, hay que intentar pasar, y es mi objetivo, y clasificarnos porque sería algo muy bonito, y a lo mejor pasas y dices, hostias, si es que como me voy a pasar la siguiente, estoy con el mayor que el año pasado, casi nos clasificamos para semifinales, y hubiera sido muy bonito jugarnos en final de Copa, o sea, que a competir al máximo y a ver hasta dónde llegamos. Hablando de esa diferencia entre primera y segunda, ¿a ti como entrenador, cuánto te vale para ponderar un poco el hecho de, como ves a tu plantilla, como ves las capacidades de tu plantilla, enfrentarte de un equipo de primera, un equipo que igual para los que no tienen que ser el favorito? Sí, hombre, tiene que ser el favorito, igual que cuando nosotros éramos favoritos en los otros partidos, es algo que tienes que asumir, o que tienen que asumir ellos también, y nosotros vamos a hacer, sobre todo lo digo, no me voy a volver loco en meter a, vamos a buscar el mejor once posible para preparar Valladolid, y Burgos, y creo que eso lo hemos hecho hasta ahora, y vamos a competir con la amplitud de la plantilla que tenemos, y porque creo que en nuestra plantilla hay mucha igualdad, mucha igualdad, lo mismo, jugar a Sila también, o si voy a decir otro, jugar a Sila, porque no puede jugar en Liga, que son los únicos dos, Ellar y Sila, que tienen un poco el puesto asegurado en el once titular de la Copa, porque no van a poder jugar en Liga, a partir de ahí lo que te digo, a utilizar la amplitud de la plantilla, y yo creo que le podemos eliminar, es una sensación que tengo, que si hacemos las cosas bien y jugamos bien, le podemos eliminar, como también pensaba, que los anteriores de otras categorías nos podían eliminar a nosotros, entonces como tengo ese pensamiento y he respetado al máximo a los rivales de primera red y segunda red, cuando nos hemos enfrentado con ellos, creo que también van a respetar, y que el Valladolid va a jugar a tope, porque saben que si no juegan a tope les podemos eliminar. Sí, sobre todo aunque esté, es que hemos jugado toda la primera vuelta con Miguel de delantero y la alternativa de Taichi, esa es nuestra realidad, lo que hemos dicho, creo que eso dice mucho de cómo ha competido el equipo, de no poder contar con un futbolista como Sila, que en sus números en segunda división, no lo digo yo, lo dicen sus números, han sido siempre muy buenos, un jugador que ha hecho más de 10 goles, siempre que ha jugado en segunda división, entonces creo que para nosotros es un jugador vital. Una pena que cuando recuperamos, que me acuerdo, juega en Tenerife, y después le sacamos un ratito el día del Levante, pues la expulsión le ha cortado un poco el poder haber entrado esos partidos, pero bueno, gracias a Dios está la Copa, que creo que le va a venir muy bien, para cuando tengamos que volver a Oviedo, pues ya que no haya pasado otro tiempo sin jugar, jugó en la Copa, es verdad que la Copa yo le vi, que todavía le falta un poquito de alargar el partido, quiero decir, de estar 90 minutos, creo que eso lo va a coger con el tiempo, porque es lógico, y que lleva mucho tiempo sin jugar, pero para nosotros es como, es un esfuerzo importantísimo, importantísimo, o sea, es un jugador que dentro de una plantilla teníamos, y que no hemos podido contar con él, como íbamos tan bien, pues nadie, nadie se acordaba de él, ¿sabes? Pero yo sí, yo sí me acordaba de él, porque creo que nos hubiera dado mucho en momentos determinados, o sea, que encantado de que vuelva, y de que contemos con él. Sí, una pregunta también, en el resto de la asamblea de accionistas, del Consejo de la Administración, se ha dicho que no van a llegar a refuerzos, si no hay salidas, ¿alguno lo valoras? Bueno, yo creo que ahora, hoy sobre todo, y no digo que no valoraréis más adelante eso, pero hoy sobre todo, quiero centrarme en la verdad, y además, lo que digo, cuando tenemos, joder, cuatro horas de prensa, en esta semana, creo que, que hoy la gente de aquí dentro, intenta que su entrenador, como yo le estoy dando importancia máximo al partido de Copa, ¿vale? Entonces, si me permites, la Junta de Accionistas, ni he estado, ni estuve, ni prácticamente le presté atención, porque creo que soy un entrenador de fútbol, y el club sabe mi postura, eso sí que te lo puedo decir, el club sabe mi postura, y a partir de ahí, iremos viendo cómo va desarrollándose todo, ¿vale? El club sabe mi postura, pero hoy, sobre todo, creo que se necesita, que tengamos ilusión en la Copa del Rey, que la gente venga al máximo posible al partido, que vayamos, y a partir de ahí, creo que ya tendremos tiempo de hablar de ese momento, de esa apertura del fichaje de invierno, y lo llevo diciendo mucho tiempo, pero además, ya lo he dicho aquí mil veces, creo que sabéis cuál es mi postura, el club sabe cuál es mi postura, y vamos a esperar acontecimientos, a ver qué va pasando.